¿Qué es la marca británica? Ferland Yachts es uno de los astilleros más importantes del mundo en cuanto al desarrollo y construcción de embarcaciones deportivas. La marca ahora está representada en la Argentina a través de Royal Yachts. Hoy en Esloras les queremos mostrar el Targa 53 Open, uno de estos exquisitos productos de la marca británica ya disponibles en la Argentina. Pieza por pieza, cada detalle perfectamente pulido tiene su lugar en una exquisita sinfonía, cada delicado grano de madera impecablemente alineado, cada pieza perfectamente ensamblada a mano, cada superficie terminada a la perfección. Esta es parte de la filosofía de Ferland Yachts, una de las marcas más exclusivas del mundo en la fabricación de yates de placer que a partir de este año tiene su representación en Argentina a través de la empresa Royal Yachts. Por lo tanto es más fácil que uno de estos productos de extrema calidad pueda ser suyo. La gama Targa de Ferland está compuesta por los modelos 48 Gran Turismo y Open, 53 Gran Turismo y Open y el 63 GTO. Hoy es el momento de conocer el modelo Targa 53 Open, cuyas principales características son Eslora total 16,92 m, manga 4,52 m, calado 1,20 m, desplazamiento 19 toneladas y media, capacidad de combustible 2.412 litros, capacidad de agua potable 550 litros. Opciones de motorización y performance. Dos volvopenta de 11 de 675 HP de potencia cada uno, velocidad 30 nudos. O dos volvopenta de 11 de 725 HP de potencia cada uno, velocidad 32 nudos. A fines del año pasado se presentó este soberbio Open de casi 17 metros de Islora. El barco incorpora un acristalamiento del casco bellamente cónico que enfatiza el carácter dinámico del concepto Targa y asegura que la espaciosa cabina principal, galería inferior y salón cuenten con abundante luz natural, lo que transforma a los ambientes y lugares muy habitables. Los clientes pueden elegir entre una configuración de dos o tres camarotes, lo que mejor se adapte a las necesidades individuales. Se destaca el amplio cockpit bajo el techo rígido con todo el piso recubierto en teca. El puesto de gobierno con dos butacas ergonómicas, un imponente tablero de controles y las comodidades esperables en un producto premium. El interior es armonioso, moderno y con delicado estilo en la decoración. Aquí sobresale el camarote principal a media eslora que ocupa toda la manga del barco. El camarote para invitados en esta configuración ofrece en proa un espacio con dos camas individuales ubicadas en B, algo bastante particular en estos barcos. El Targa 53 Open proporciona un sentido de estilo, espacio y confort como no muchos barcos en este segmento. Este nuevo modelo abre una serie de posibilidades gracias a sus comodidades, espacio y flexibilidad, opciones que se adaptan a las necesidades de los clientes más exigentes. La pasión, la determinación, el ingenio, el sentido de la precisión no conocen límites en este astillero británico. Aún los más pequeños detalles están desarrollados con absoluto cuidado, justo para que la forma perfecta del yate perfecto combine perfectamente. Con este espíritu y filosofía, Fairlane presenta sus productos en todo el mundo y ahora en la Argentina de la mano de la empresa Royal Yachts. La Alsación La Alsión Gracias por ver el video.